La mayoría de sensores se configuran manualmente, por lo que un cambio puede resultar muy laborioso. IO-Link ofrece la posibilidad de sustituir sensores automáticamente, manteniendo los ajustes de parámetros del sensor antiguo para transmitirlos fácilmente al nuevo equipo. Esto permite realizar un cambio de sensores rápido y sin fallos. IFM y IO-Link hacen que su producción esté preparada para Industria 4.0. IFM. Close to you.